En Con Punto y Coma, Leonis Vargas presenta Canciones con Historias El 23 de septiembre de 1955, nació en Nato Mayor, Chuli Mateo. Fue un destacado músico, trompetista y arreglista, quien en los años 80 llegó a formar parte de los Hijos del Rey, Wilfrido Vargas, y los Kenton, entre otras agrupaciones, desempeñándose como trompetista y arreglista de algunos temas. Más tarde, formó su propia orquesta, dándose a conocer con el nombre de Rasputín, cosechando numerosos éxitos y adueñándose de los primeros lugares en las emisoras del país. Entre sus temas más populares se encuentran Oye, el cual es un canto a la esperanza para la difícil situación económica que se vivía en la época. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Ajá, unjú, con cierto sarcasmo describía la mala situación económica, política y moral que se vivía en el país. Primavera, uno de los merengues más hermosos, un verdadero clásico de los años 80, inmortalizando a su creador. También en su gran repertorio se encuentran El Carrito, Te Olvidé, No Seas Boba, Como Nadie, Yo También, Martina, El Ilegal, El Titihuay. Sí, toda la vida, son otros éxitos que se le atribuye a este gran artista dominicano. Pocos compositores o artistas tienen la habilidad de tocarnos y llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Este gran artista con su maravilloso talento logró penetrar en nuestro gusto musical, haciéndonos bailar y enamorarnos con sus canciones. Siempre fue distinguido por la trompeta que lo acompañaba siempre en tarima. En el 2013 sufrió un derrame cerebral. Como consecuencia de ese proceso, él no quedó muy bien. Se le olvidaban las cosas con frecuencia, afirmó su hijo. En el 2016 sufrió un nuevo derrame cerebral que lo mantuvo varios días internado en el centro de salud Hospitain. El 4 de noviembre del 2018 fue encontrado su cuerpo sin vida en su residencia a los 63 años de edad, producto de un infarto al miocardio. Un gran ícono de nuestro merengue se marchó a destiempo, pero cada vez que abrimos nuestros ojos y miramos hacia arriba, escuchamos tu música y disfrutamos las cosas buenas que tiene la vida. También te recortamos en cada primavera. Y al llegar el 31 de diciembre, le hacemos la misma pregunta que tú siempre le hiciste al viejo año. No, porque no sirve para las cosas viejas, son mononas bocas, mas así sabes que ojo no te darás. Pero tú no sabes, no te darás el trago que yo te recordaré. Por los ratos se te felicita en tus días, yo me sé, me falta poco para que te maldías, porque ya va a sonar el callo de su pueblo, Pero hoy no estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo, cuando suenen las doce campanadas, y todo se convierte en alegría, levantaré mi copa a tu salud, deseando que regrese algún día, y a tu salud brindaré, y a tu salud brindaré. ¿Qué te pasa viejo Bayo? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada, y veces que te han mochado de la casa, porque estás viejo, porque no sirve para nada, las cosas fijas, como tú las cojas, mas si sabes que otro te hará. Levantaré mi copa a tu salud, deseando que regrese algún día, y a tu salud brindaré, y a tu salud brindaré. Levantaré mi copa a tu salud, deseando que regrese algún día, y a tu salud brindaré. Levantaré mi copa a tu salud brindaré. Levantaré mi copa a tu salud, deseando que regrese algún día, y a tu salud brindaré. Y el año que viene ya nos traiga felicidad Que siempre reine la paz en toda la humanidad